Auspicia na. Si yo fuera rico. Con Julián Guarino. Quédate en casa. Con Banco Macro puedes operar desde el celular de manera muy fácil. ¿Necesitas abrir una caja de ahorro y obtener una tarjeta de débito? Para saber cómo, ingresá a macro.com.ar barra operaciones simples. Banco Macro. Cerca siempre. Cada vez que me preguntan en qué invertir, lo primero que pienso es tranquilidad y confianza. Por eso la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo Columbia. Si querés hacer rendir tus ahorros, acércate a una de nuestras sucursales y recibí atención personalizada. Descubrí tu mejor inversión. Para más información, ingresá en www.bancocolumbia.com.ar Banco Columbia. Cartera de consumo para más información sobre las tasas vigentes, modalidades y condiciones. Ingresa en www.bancocolumbia.com.ar Con la app YPF te cuidas y también ahorras. Paga desde tu celular sin bajarte del auto y accede a un 10% de descuento en tus cargas de super. Infinia e Infinia Diesel todos los días. Descárgate la app YPF. Más rápido. Más seguro. App YPF. Estación al servicio. Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital. Digitalers. Despierta la pasión por la tecnología. Conoce más en digitalers.com.ar En Panamerican Energy sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos. Porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. ¿Sabías que con la app de Mercado Pago podés recargar tu celular, cargar la sube, pagar los servicios y enviar dinero a tus contactos? Descárgala ahora y empezá a operar donde quieras. Desde tu teléfono, moviendo solo un dedo. Mercado Pago. Transforma tu forma de comprar y pagar. Hola, soy Delpo. Hay gente a la que hablar de nutrición le parece chino básico. Por eso yo lo voy a explicar simple. Los superalimentos. Explícalos en Delpo básico. Son los que te dan un montón de nutrientes. Por ejemplo, las nueces, la quinoa o el yogur. Y las bolas de fraile, no. Sería ideal, pero no. Yogurísimo es un superalimento esencial. Por eso es básico. Naturgy informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgy.com.ar o llamando a Fonogas al 0810-333-46226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunicate con el 0800-888-1137. Al coronavirus, le ganamos entre todos. Impulsamos el desarrollo del país. DESA, energía que transforma. Quédate en casa. Hacé tus operaciones desde nuestra app y Home Banking. Banco Hipotecario es Banking Home. Fiat Cronos. Combina diseño con funcionalidad de gracias a su amplio baúl y confort interior. Conoce más en www.fiat.com.ar o comunicate al 0800-333-8000. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. Auspice este programa Pago Fácil. Acordate que podés pagar sin salir de tu casa en www.pagofacil.com.ar Ahora podés vender más. Llegó Cipago. La herramienta que te permite aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estás donde estés. Aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. Con Cipago aceptás todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Entrá a cipago.com.ar y empezá a vender más. Cipago. La solución de cobro que te faltaba. Grupo Petersen. Desde 1920. Construyendo el país. Sinergium Biotech es una compañía farmacéutica argentina especializada en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de vacunas y medicamentos biotecnológicos de alta complejidad. DAPSA, Destilería Argentina de Petróleo Sociedad Anónima, acompaña a Julián Guarino y su equipo. Recárgate de energía y pasa por una estación de servicio DAPSA. Vas a encontrar la máxima calidad en combustibles y lubricantes con la mejor atención y servicio. Cuando veas una estación DAPSA, entra, que te estamos esperando. Vení a DAPSA, compañero de ruta. El Banco Provincia tiene una nueva app Cuenta DNI con la que podés mandarle plata a quien quieras, hacer transferencias a otros bancos, pagar en comercios. Una app muy práctica para esta época en donde tenemos que quedarnos en casa. Solo hay que bajarse la app en el celu y abrir una cuenta gratuita o vincular la que ya tenés sin moverte de tu casa. Es muy rápido, fácil y seguro. Quedate en casa. Usa cuenta DNI de Banco Provincia. Y tené el banco donde vos estés. Agradecemos a Vista Oil & Gas por el aporte a nuestro programa. El nuevo programa de asistencia tributaria de ARBA brinda beneficios a empresas, pymes y comercios bonaerenses afectados por la pandemia. Incluye bonificaciones de hasta 50% en ingresos brutos, reducción de alícuotas en regímenes de retención, devolución de saldos a favor y planes de pago con facilidades. Acompañamos el esfuerzo de las y los bonaerenses. ARBA, agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires. El gobierno de la provincia de Buenos Aires desarrolla un nuevo tratamiento en base a plasma de pacientes recuperados de COVID. Por eso te necesitamos. Si tuviste coronavirus, llama al 0800-222-0101. Dona Plasma, gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre. O escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires, ciudad. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Si yo fuera rico, mi nombre es Julián Guarino. Bueno, los voy a acompañar durante una hora con toda la información de carácter económico, político y también financiero. Vamos a empezar rápidamente ya para consignar lo que ha sido la evolución del dólar en el día de hoy. Información en términos generales que siempre se toma como referencia y como parámetro. Bueno, en este caso el dólar contado con liquidación, el dólar MEP, que son las dos cotizaciones relevantes que se toman también como referencia, subieron 2 pesos en el día de la fecha. La brecha cambiaria supera el 66%. Estamos hablando de un contado con liquidación que cerró en torno a los 120 pesos y un dólar MEP que rondó allí los 119 aproximadamente. Estos son los cierres que podemos consignar. Estamos hablando también de una semana, yo le diría, en términos generales, bastante buena para el Banco Central, teniendo en cuenta que la cotización sigue deslizándose prácticamente como ha establecido ya en las últimas semanas y que en términos generales también lo que se está viendo es quizás una conducción del Banco Central un poco más cómoda, si me permite el término. Una vez que se tomaron algunas medidas como la que comentábamos la semana pasada, esto es poner una tasa de interés mínima en los plazos fijos para generar cierta atracción de los pesos que están, por supuesto, dando vuelta y que son muchos y que se han emitido para tratar de financiar este momento donde ha caído mucho la actividad económica y por ende también las transacciones que surgen en ese ecosistema. Esta es un poco la razón por la cual se ha emitido tanto dinero. Primero, está el Banco Central sumamente atento, ya ha dado varios avisos con respecto a esto que está pasando, a la acumulación, si me permite el término, de pesos y, por supuesto, las políticas de tasas de interés que ha ido tomando, referencia justamente que la tensión está puesta en ese aspecto. Hay otras cuestiones que son centrales, vamos a ir consignando un poquito cuál es la nueva agenda de tanto del presidente de la nación, Alberto Fernández, como también del ministro Guzmán, pero sin ninguna duda en este primer bloque del programa no quiero dejar de consignar lo que ha sido una especie de éxito, digámoslo, no eufórico, pero sí un éxito al fin, y esto es que se ha podido encauzar la negociación por la deuda, sobre todo el frente externo, pero también el frente interno, de eso vamos a estar hablando a lo largo del programa. En ambos casos hemos tenido allí, la verdad que desenlaces muy interesantes, a nivel local, en lo que es la deuda bajo legislación local, en moneda extranjera, ha pasado por el Congreso, ha tenido aprobación y esto es relevante, y también hablamos del frente externo, que quizás es el que más cobertura periodística tiene, el más difícil también, por supuesto, porque en ese caso son menos los organismos descentralizados, que dependen del gobierno nacional, que tienen títulos, ¿no? Cuando se habla de bonos bajo legislación local hay muchos, como la ANSES, por ejemplo, que tienen títulos y que por supuesto entran en un eventual canje, porque es el propio gobierno el que de alguna manera tiene que definirlo, mientras que en la negociación de la deuda bajo legislación extranjera ahí ya la cosa es distinta y de hecho se probó que los tenedores locales de esa deuda rondan el 7-8%, entraron todos, pero que los tenedores en el exterior, la verdad es que en ese sentido se habían alineado detrás de los tres grupos agremiados de acreedores y por eso, en definitiva, fue mucho más complicada la negociación. Una negociación que todavía va a seguir, porque se esperan más o menos que en 15 días haya algún tipo de resultado, de registro sobre la aceptación de la oferta y, por otro lado, el gobierno aspirando a que se activen lo que se llaman las cláusulas de acción colectiva. Esto es, y se lo voy a estar explicando más en detalle en el próximo bloque, que el grado de aceptación sea elevado para que no haya posibilidades de litigios en los tribunales. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 marco. Hay algo que es un interrogante sobre el rol que va a ocupar el ministro de Economía Martín Guzmán, alguien que estuvo dedicado casi tiempo completo a pensar en el frente externo y quizás en ese punto el cambio tiene que ver con un Guzmán más volcado ya ahora a la economía pura y dura antes que a la cuestión externa. Esto también hay que marcarlo. Hay en principio también algunos datos que alientan la expectativa sobre un cambio de aire en el gabinete una vez que se encuentra el camino de salida de la pandemia pero en ese punto quizás no se lo piensa tanto a Guzmán como protagonista. Es decir, hay artífices de distintas políticas que el gobierno está llevando adelante, quizás uno de ellos el que más visibilidad tiene es Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo, pero también están aquellos que imaginan a otros funcionarios en otros roles, gente que se mantiene en la órbita del presidente pero que hoy no tiene un cargo demasiado específico. Está el nombre de Cecilia Todesca, hay otros funcionarios importantes que hoy no están, por lo menos en términos ministeriales, con un puesto fijo. De todas maneras hay discusiones vinculadas con el presupuesto 2021, esto también me parece ahí que hay un eje que seguramente lo va a tener a Martín Guzmán como protagonista y en ese sentido quizás lo más relevante sea que se va a trabajar en las próximas semanas en esto. Es un poco la mirada política, si me permite, de lo que ha sido este acuerdo por la deuda, un acuerdo que va a ser capitalizado por el presidente, que también va a ser capitalizado en términos políticos en gran medida vinculado a la cuestión de Martín Guzmán, un Guzmán que tiene que acumular capital para mirar hacia adentro en lugar de, en este caso, gestionar hacia afuera. Hacemos una pequeña pausa y ya nos ponemos con las cláusulas de acción colectiva y hablamos un poquito del dólar. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops that's where you'll find me when all the clouds are a hopeless jumble and the raindrops tumble to the ground heaven opens a magic lane when all the clouds darken up the skyway there's a rainbow highway to be found leading from your windowpane to a place beyond the sun just a step behind the the rain somewhere over the rainbow way up high there's a land a land that I heard of once in a lullaby that I heard of once in a lullaby somewhere over the rainbow oh the skies are blue skies are blue and the dreams that you dare to dream ¡Suscríbete al canal! 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 Una app muy práctica para esta época en donde tenemos que quedarnos en casa. Solo hay que bajarse la app en el celu y abrir una cuenta gratuita o vincular la que ya tenés sin moverte de tu casa. Es muy rápido, fácil y seguro. Quedate en casa. Usa cuenta DNI de Banco Provincia y ten el banco donde vos estés. Agradecemos a Vista Oil & Gas por el aporte a nuestro programa. El nuevo programa de asistencia tributaria de ARBA brinda beneficios a empresas, pymes y comercios bonaerenses afectados por la pandemia. Incluye bonificaciones de hasta 50% en ingresos brutos, reducción de alícuotas en regímenes de retención, devolución de saldos a favor y planes de pago con facilidades. Acompañamos el esfuerzo de las y los bonaerenses. ARBA, agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires. El gobierno de la provincia de Buenos Aires desarrolla un nuevo tratamiento en base a plasma de pacientes recuperados de COVID. Por eso te necesitamos. Si tuviste coronavirus, llama al 0800-222-0101. Dona Plasma. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre. O escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires, ciudad. Tercer bloque de Si yo fuera rico en una jornada caliente en términos de la expectativa que ha despertado el acuerdo por la deuda. Y con acciones que van y que vienen, acciones argentinas que en algún momento se pensó que iban a tener una evolución sumamente positiva con el acuerdo. Pero está visto que en gran medida se compró con el rumor y se vendió, por lo menos muchos fondos vendieron con la noticia. En las últimas horas también uno de los planteos del gobierno fue que a partir de ahora se va a sentar con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, en algún momento tiene que hacerlo. Esto está clarísimo. En algún momento habrá que empezar a pensar en la negociación con el Fondo Monetario. Mientras tanto lo que se está viendo es que el propio organismo en gran medida, bueno, por lo menos, por un lado, ha dado un ámbito propicio para la negociación con los bonistas. Y de eso no hay ninguna duda. En segunda instancia tiene una mirada, y esto lo hablábamos en el día de ayer allí en una entrevista que le pude hacer en C5N, a Sergio Chodos, que es el director por el Cono Sur ante el Fondo Monetario Internacional, y él decía, bueno, justamente esto, que existe una mirada un poco distinta, pero que al mismo tiempo, a ver, digo, desde todo punto de vista, lo que decía Chodos era el Fondo Monetario no es una banca de desarrollo, es un fondo que eventualmente se maneja con ajustes y que interviene en la descompensación de lo que son las balanzas de pagos. Entonces, ¿qué quiere el Fondo Monetario? Quiere los dólares, ¿no? Esta es la traducción. Es lo único que quiere. Y en el contexto, lo que va a poner son algunas condiciones, por ejemplo, que la Argentina asegure esos dólares a futuro, ¿no? Esta es parte de la negociación. Por eso, entonces, hay cierta volatilidad todavía, porque la Argentina no es que ha salido definitivamente del problema de la deuda. En todo caso, ahora al menos el norte aparece un poquito más promisorio. Eso es todo. Eso es todo lo que se está dando. Por eso también las acciones han tenido un derrotero, donde sí ha sido alcista si uno lo mira en el mediano plazo, pero donde en el corto realmente están muy volátiles. A esto agregamos que, en las últimas horas también, y lo hemos publicado en ámbito financiero, el Fondo Monetario mantiene 35 programas en curso. Y el argentino, el programa con Argentina, es el de mayor monto por lejos. No estamos hablando de 44 mil millones de dólares. Es decir que, en ese contexto, lo que diga Argentina, lo que pueda negociar con el Fondo Monetario, es relevante también para el resto de los países que mantiene programas y aquellos que quieren. No se olvide que el contexto de pandemia lo que hace es justamente le pone al Fondo Monetario una demanda bastante importante, porque muchos países están en este momento solicitándole créditos del orden de los 4 mil, 5 mil millones de dólares. Pero para compararlo con eso, la Argentina tiene tomado un préstamo que es 10 veces superior. Y está claro que en ese punto, en ese aspecto, en términos geopolíticos, sin la ayuda del gobierno de los Estados Unidos, nunca jamás la Argentina podría haberse alzado con semejante préstamo. Esta es la evidencia quizás más concreta que uno puede establecer. Más allá de esto, lo que quería comentarles es que la Argentina tiene aprobado una especie de autorización desde ya del año 2018 para eventualmente pedirle recursos al Fondo Monetario Internacional. Es una especie de excepción, si me permite el término. Es algo por el estilo. Entonces se llama Excepcional Access, para ser más exactos. Es una autorización del año 2018, como yo le decía, y eventualmente podría utilizarlo, si bien cuando uno habla, por ejemplo, con Sergio Chodos, lo que él dice es que es baja la probabilidad de que la Argentina termine pidiendo más recursos cuando el problema que tiene es justamente por haber pedido esos recursos, es decir, que ahora tiene que negociar en un sentido totalmente inverso. Bueno, esta es un poco la lectura que podemos hacer del Fondo Monetario Internacional. Hacemos una línea, una pequeña recta, y déjeme contarles algo que venía prometiendo desde el comienzo del programa, esto es, ¿qué son las cláusulas de acción colectiva? Las cláusulas de acción colectiva son un instrumento que el gobierno ha utilizado en esta última instancia y que lo preservan eventualmente de posibles litigios, es decir, preservan a la Argentina de que queden los holdouts. ¿Qué son los holdouts? Son aquellos que no entran en el canje de deuda, son aquellos que se mantienen afuera. Ahora, si usted hace memoria, allá por el año 2005 se lanzó un canje de deuda después de la crisis del 2001-2002, donde una parte importante, aproximadamente un 76% aceptó ese canje, pero quedó ese 24% restante que de alguna manera seguía con los bonos viejos, los bonos defaulteados y que no querían entrar en el canje. En el año 2010 se lanzó una nueva etapa y en función de eso, ahí sí, lo que hubo fue una aceptación un poquito más importante, pero siempre quedó una cantidad de bonistas que fueron a litigar a los tribunales de Nueva York y que, en algún caso, todos esos bonos fueron comprados por algunos fondos de inversión que son los que se especializan y que reciben el nombre de buitres. Bueno, ¿qué está haciendo la Argentina en este caso? Lo que dice es, por ejemplo, en una cláusula de acción colectiva, si el 80% de los inversores que tienen determinado bono acepta el canje de deuda, acepta el registro de la oferta, entonces el 20% adicional que se supone que no aceptó el canje, de todas maneras está obligado a llevarlo a cabo. Quiere decir que, bueno, que la Argentina no tendría holdouts eventualmente si logra que se activen esas cláusulas de acción colectiva, que son hoy el gran desafío que tiene el gobierno y sobre los cuales hay que poner una mirada. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. 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 La 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 pequeña pausa y regresamos. La pequeña pausa y regresamos. La pequeña pausa y ya regresamos. La pequeña pausa y ya regresamos. va a ser en los intereses y ahí sí el énfasis está puesto en hacer para la Argentina algo sostenible, algo sustentable, algo que sea pagable, pero sobre todo le da al gobierno por lo menos hasta los próximos tres años cierto aire para volcar los dólares que tenga para tratar de financiar por supuesto lo que va a ser la reactivación, el plan de salida, lo que van a ser también, no se olvide usted, que la reactivación industrial tiene siempre maquinaria, insumos que hay que solventar y la Argentina en términos de su plataforma productiva de alguna manera demanda muchos dólares cada vez que hay algún tipo de reactivación económica y esos cuellos de botella, esas crisis cambiarias se dan, esas crisis de balanza de pagos se terminan dando y ya las conocemos de nuestra historia, por eso es muy importante el foco que está poniendo el gobierno en este caso en materia de exportación. Yo me despido de todos ustedes, espero que pasen una linda semana, nos reencontramos si les parece bien la semana próxima aquí en Sillo Fuera Rico. Muchísimas gracias. Música 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 Música